En la carrera de amor Que ya tú no me interesas Por eso te digo va y vete con Dios Yo soy la justicia para las mujeres Yo soy la justicia para las mujeres Que yo solo quiero a las que me quieren Que yo solo quiero a las que me quieren La que yo enamoro y me hace un desaire La que yo enamoro y me hace un desaire Yo le digo va y no le ruego a nadie Yo le digo adiós no le ruego a nadie Yo soy la justicia para las mujeres Yo soy la justicia para las mujeres Que yo solo quiero a las que me quieren Que yo solo quiero a las que me quieren La que yo enamoro y me hace un desaire Yo le digo adiós no le ruego a nadie Yo le digo voy Yo le ruego a nadie Yo le digo adiós no le ruego a nadie Yo le digo adiós no le ruego a nadie